Adaptados lanzaron objetos que no pertenecen al campo, equivocándose de forma lamentable. Arranca Velarde, Velarde de larga distancia, evita el contragolpe, le queda el rebote, ¡el disparo! ¡Camilo! ¡Gol! Para adelante le dicen los Pumas, se preparan, hay titubeo, nadie puede clavar el centro, pero intentan el pelotazo, el rojinegro parece que va a ser finalista, sacuden y no resisten ahora la pelota, se va a jugar hasta el 101 y un poco más, Pérez Durán, todo mundo con las miradas en el hombre de verde, ¡el Atlas! ¡El Atlas después de 22 años y con el drama puro, llega a una final del fútbol mexicano! Va a jugar la próxima semana en su cancha, para tratar de levantar el título luego de 70 años, ¡contra el León! Totalmente meritorio, ¿no? El Atlas fue mejor en la ida, en la vuelta.